bueno muy buenas a todos y quiero adelantar de que la cámara el vídeo se ve mal porque la pantalla del móvil se me ha partido y justo se ha partido justo donde donde está la cámara el cristal pasa por encima de la cámara entonces también se ha partido el cristal de la cámara así que pues nada se ve mal por eso creo que aquí ya llega el momento de hablar un poco sobre este libro como no me gusta leer este he tardado bastante en leerlo bueno ya lo he terminado hace como un mes pero tardé aún así bastante y quería comentar un poco sobre este vídeo es sobre este libro este no no sé si tanto como la intención de hacer publicidad sino que yo siento yo considero de qué para una persona que sí que le guste algo el fútbol femenino pues sí que puede ser recomendable por qué porque cuando uno le gusta el fútbol normalmente uno le suele gustar por por la afición a un equipo el fanatismo puro sentimiento y emoción el fútbol femenino también puede ser por eso pero no hay tanta rivalidad no hay tanto fanatismo el fútbol femenino se basa un poco más en la emoción a través de todas esas historias de futbolistas que mujeres futbolistas que en su momento no tienen oportunidades y bueno ya sabéis que se repite mucho eso de igualdad de oportunidades no que si algunas este reciban insultos porque no le dejaban jugar fútbol y bueno ya sabéis todo este tema no realmente si aún es muy sería muy extraño que una persona se ponga a ver fútbol femenino y que no le interese en esas historias es muy extraño a toda persona que le gusta el fútbol es en parte le enganchan estas historias de superación de que yo que sé bueno ya sabéis todo este tema de la mujer no de que demuestre de lo que es capaz y bueno ya sabéis todo este tema entonces realmente a alguien que le gusta el fútbol femenino este libro tiene que gustar porque en este libro hay cosas de sobre eso de la superación y de superar obstáculos y todo eso no así que nada yo voy a contar un poco sobre el libro no voy a hacer spoilers voy a intentar comentar así un poco por encima un poco opinar también voy a tener un poquito sobre algunas cosas que opino desde mi punto de vista quiero adelantar desde que yo no yo no leo libros no sé no sé analizar un libro no sé de hecho mi comprensión lectora es una mierda de hecho yo cuando estaba en el instituto y así escribía algún trabajo de algún libro en algunas ocasiones me lo suspendían porque yo le explicaba lo que ponía en el libro y me acuerdo que una profesora de lengua en segundo la eso me decía si has hecho un resumen del libro pero el libro realmente daba a entender otra cosa no lo que ponía en el libro no yo me acuerdo que leí una vez este caperocita nueva york y que al final este decía caperocita de que ya se había metido creo que una alcantarilla o algo así y que porque ella quería ir a manhattan y yo en el trabajo le puse eso que caperucita quería ir a manhattan por las alcantarillas y no se supone que realmente ella no había hecho eso que había que entender otra cosa pues yo no sé qué cojones hay que entender la verdad entonces por eso los libros a mí no me gustan tienes que intentar entender lo que el libro te quiere decir o hay alguna información de trasfondo o yo qué sé por eso prefiero los videojuegos y las películas y el fútbol que el fútbol bueno que fue el paso lo mismo no es difícil entenderlo bueno no me desvío del tema y voy a contar un poco sobre este libro a ver si se ve bien voy a la pantalla vale este es un libro bueno 18 pavos 19 pavos me costó esto lo compré en la casa del libro cuando salió y nada pone bueno de andrea menéndez nadie las enseñó a ser grandes tuvieron que aprender por su cuenta pues eso pues eso sí bien y nada pues eso esto es un poco la parte de atrás y nada bueno de qué va un poco de este libro ya yendo un poco en entrando en materia pues va sobre esta chavala que se llama raquel que es este que es portera pues eso no es portera no el caso es que el libro comienza como una especie de flash forward como sería en el cine en el cual este una como ello una madre de una niña le escribe a ésta que que a su y que a su niña lo está pasando muy mal porque su y su hija pues quiere ser futbolista y bla 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 entonces éste está aquel se plantea un poco a ver qué le contesto no porque y yo qué hago no bueno pues eso una vez he hecho eso que eso es un que esto que acabo de decir es una parte de lo que es luego el final del libro este ya pasamos a la historia no no es el después voy a decir así un poco por encima el caso que lo que he dicho ella es portera tiene una amiga amiguísima que se llama maya que es como su amiga de toda la vida inseparables incluso casi como que se prometieron este jugar siempre juntas y nada luego tenemos pues a la madre de rosa que es la madre de raquel que trabaja un montón y no tiene tiempo para llevarla de vacaciones y tal está luego dani que es este creo que es portero también que juega que es compañero de ella que han compartido también no compartido estuario pero bueno que han compartido equipo y bueno también son amiguísimos y nada luego unos amiguetes más por ahí de secundarios y que más hay luego luego este un bueno tampoco voy a desgranar mucho en el libro y que más personajes haya sido importantes bueno luego hay una chica que es futbolista que le va a ayudar un montón que es una persona otro personaje muy importante y es este rocío que no es otra persona que es muy importante para los que lo vayan a leer pues ya sabré lo que verla al si alguien ha leído pues ya sabrá por qué y nada yo creo que me sumen un poco de eso y nada hay un poco de todo no follete de amigas este rete de novios este que si pareja que si amigos que si algún celos por allí lo típico no de los libros no en cuanto a fútbol pues si hay bastante de fútbol este esta chica como esta raquel pues comenta mucho no sobre que lo que le cuesta no sube de categoría luego que si no se atreve a subir a otra categoría superior a pesar de que se lo sugieren luego este pero previamente se decepciona porque ya cree que le van a poner una categoría más alta y luego más otra más baja a mí no es una cosa que yo me pregunto de este personaje este se raya con cualquier cosa o sea se parece un poco a mí porque se raya con cosas que luego al final si bien son importantes sí pero son cosas que luego al final no repercuten gravemente luego a su trayectoria y esto y esto le pasa a estas rayaduras le pasa a raquel tanto en lo deportivo como lo personal y al final pues se raya maso es un personaje que para mí en general el libro para mí está muy bien en el sentido de que los personajes están para mí están bien desarrollados este la protagonista profundiza bastante la personalidad de esta futbolista cosa que me parece bastante en alguna cosa para ser un poco divertido no este porque se raya por cosas que no no piensa las cosas en frío entonces este pues se raya se raya con cosas que sin encontrar ninguna a veces sin encontrar explicación pero se raya luego este bueno nada y después ya del final del libro tampoco decir nada porque tampoco quiero desgranar nada pero al final es eso raquel juan en un club no sé si no sé si están en cantabria en asturias no me llegó a enterar juegan un club que se llama francisco de paula en un club de estos porque nuestros clubes así de regionales y nada además de eso es que él va jugando con la selección del municipal municipal no autonómica como sea no lo sé va jugando se va enfrentando en partidos amistosos en torneillos va viajando por otras partes de españa en la que es la que se enfrentan a otras selecciones otras selecciones de de españa y nada comenta un poco todo no el día a día no el viaje en autobús que si comentarios por allí por acá que si luego en un hotel que si comparta habitación creo que aquel comparte una habitación con su creo que la marta la otra portera porque bueno y luego también habla un poco sobre la gestión de los minutos que si ella quiere jugar pero bueno ya sabéis lo que es el portero yo yo de pequeño jugaba de portero y jugabas tú o no jugabas no puede jugar dos así que nada y ahora quiero enfocarme ya sobre una última cosa que es con el personaje que a mí más me ha gustado del del libro ya sé que se ve muy mal el vídeo pero esta vez quería hacerlo con vídeo porque quería mostrar el libro no por eso no hago más bien audios y no vídeos pero bueno la cuestión es que me veáis un poco que me reconozcáis bueno ya me quiero enfocar con mi personaje favorito de este libro que es nerea nerea para mí es mi personaje favorito así así de claro lo dejo yo no sé qué pensarán los demás que lo han leído seguramente se verán con jaquel como la persona que favorita probablemente o quizás conocido pero yo me quedo con nerea es me encanta nerea o sea así de claro lo digo y porque me encanta tanto bueno pues porque nerea es este es bueno no quiero intentar no spoilear no pero nerea es una persona que es como muy segura de sí misma es muy segura de lo que quiere de lo que le gusta es muy muy segura de lo que es capaz esto lo digo sobre todo en el terreno del juego es una gran se supone que es una gran futbolista que está segura de lo que hace no y es de esas futbolistas este del equipo que esa que tienen que tienen personalidad no un poco como en el barça ahora araujo no hay presencia personalidad no además porque pienso de que nerea se toma las cosas como con más tranquilidad no sé cómo decirlo con una forma más tranquila digamos no o sea no 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 se dramatiza tanto por más de la cuenta no y además también porque es una persona que es muy extrovertida es son esas personas que gustan a la gente que cae bien a la gente y además este es muy lista es muy lista en el sentido de que no no la puedes mentir o sea no le puedes engañar aunque le intentes mentir tampoco ocurren muchas cosas de esto de esto de mentir pero en algún momento hay de eso y y la verdad es que no como se diría en argentina no la puedes volver no la puedes volver entonces la verdad genera a mí me encanta me encanta y me encanta iba a decir otra cosa más pero se me ha olvidado sobre ella pero la verdad que es un personaje que me que me gusta mucho así ya me acordado que en momentos complicados nerea es una persona que sabe mostrar su faceta de sacrificio o sea cuando alguien tiene algún gran problema ella muestra su compromiso y su sacrificio para el suficiente para la situación que lo requiere por lo tanto es que es que es perfecta prácticamente perfecta nerea o sea que nerea para mí es un gran personaje la verdad me gustaría ser como persona no me gustaría ser como ella la verdad la envidia la verdad es que eso el libro está muy chulo está muy chulo el libro yo eso lo que digo que alguien le guste el fútbol femenino tiene que ser este alguien que le gusten estas historias de superación de la mujer y todo esto me resultaría complicado ver una persona que simplemente le guste el fútbol femenino o sea que me refiero a que alguien diga si mira a mí me gusta ver ver fútbol femenino me gusta ver solo los partidos ya está y luego las entrevistas y demás o historietas de estas de las futbolistas cuando eran pequeñas y tal no no me interesan yo solamente quiero ver a las 22 mujeres para tirar el balón y ya está no sé sería un poco raro ver conocer a una persona así no digo que yo tampoco sean apasionado aquí de ver aquí los retos y la superación y todas esas cosas de la mujer tal me parece perfecto que la mujer sea libre y que ser libre también es ser responsable pero bueno este que lo son digo yo pero que me parece muy bien también pero tampoco sin apasionado de esas historias no yo soy un amante del fútbol y hasta me gusta el fútbol punto así que nada aquí tenéis la autora no y nada es posible que no sé yo que no sé youtube es muy loco y es posible que reciba alguna queja por comentar sobre el libro tal no porque solamente alguien dirá bueno es que no lo mismo hacer spoilers de una película que hacer spoilers de un libro no hombre si yo hiciera un vídeo de este libro con spoilers yo lo diría oye que va a haber spoilers y punto y luego quien quiera ver el vídeo que lo vea y quien no quiera que no lo vea o sea eso ya es cuestión de la gente no yo yo no busco fama ni nada de esas cosas ni nada de eso o sea ya lo sabéis mi canal es humilde y es que ni siquiera no ni siquiera gano un duro yo con esto esto es simplemente esto es un poco a modo de no sé publicidad es una recomendación es una recomendación para mí comprarlo si os gusta el fútbol femenino comprarlo que estoy seguro de que os va a gustar la verdad en el caso de spoilers la verdad que no tenía ganas de hacer spoilers la verdad de hecho en este vídeo no voy a hacer ninguno pero creo que sí que estaba pensando que si este vídeo recibe tres comentarios de cuentas diferentes claro pidiéndome spoilers si este vídeo recibe 20 likes 20 bueno si 20 también bueno 10 20 yo creo que lo voy a dejar en 15 likes si este vídeo llega a 15 likes tres comentarios pidiéndome spoilers y 50 sí 50 reproducciones hago un vídeo de este libro con spoilers así que nada ya lo sabéis tres comentarios este pidiéndome spoilers 50 reproducciones y 15 likes si me dais eso yo hago un vídeo con spoilers así que nada esto es todo sólo que quería comentar sobre el libro compran los lo compran los lo yo lo recomiendo de hecho os leo un poco lo que pone aquí que esto no es spoiler porque esto va a salir librería y puedes verlo no dice desde que era niña raquel ha soñado siempre con llegar a ser futbolista profesional gracias a su esfuerzo sacrificio y unos compañeros de equipo que siempre la han apoyado ahora a los 19 años parece que lo ha conseguido pero han tenido la misma suerte el resto de sus compañeros la carta de una madre sobre el bullying sobre el bullying que sufre su hija en el colegio por querer jugar al fútbol ahora que raquel repase su biografía y se dé cuenta de que su mayor deseo nunca se hubiese cumplido sino llega a ser por todas las mujeres que lucharon por jugar antes que ella por pertenecer a una liga profesional por ser respetadas como futbolistas bueno es que los futbolistas o sea me refiero a los hombres son respetados son respetados pero bueno esta no es sólo una novela sobre la familia la amistad el amor y el crecimiento personal sino sólo una niña que crece enamorada del fútbol hasta convertirse en referente para una nueva generación generación pues eso sigue el libro va sobre eso básicamente hay de todo bien así que nada así que nada yo lo dejo aquí gracias por ver el vídeo a pesar de que se ve fatal por la cámara está rota así que gracias por el vídeo y nos vemos como era mi final de mis vídeos y hasta la próxima vamos a ver